Yo personalmente tuve reuniones con la Organización Médica Colegial y con el Comité de Ética del Consejo General para explicarles un poco la circunstancia y escuché de ellos los déficits que aún persisten en cuanto a los cuidados paliativos, por las unidades de cuidados paliativos. Pero, en fin, yo insisto en que no debemos situar la antítesis de una y otra, las dos son necesarias, pero en el caso de la ley de eutanasia o de la acción de eutanasia, de solicitar y obtener ayuda para morir, eso es necesario regularla. Uno, porque modifica el código penal. Dos, porque estamos hablando de derechos fundamentales de la persona, de preservar la integridad, la intimidad, la libertad, la libertad de conciencia. Por tanto, estamos hablando de temas serios por los que esto tiene que ser una ley orgánica y hay que hacer la regulación sí o sí, porque hay que regular también la posibilidad de objeción de conciencia. En el caso de cuidados paliativos, que es bien diferente, que no sustituyen una a la otra, insisto, en el caso de cuidados paliativos, con la ley de autonomía del paciente existente ya hoy día, en la que se dice con claridad que es del 2002, que prima la voluntad de la persona, la decisión de la persona, la posibilidad y la regulación de voluntades anticipadas o testamento vital. Esa ley está vigente. Por otra parte, la prestación de esa asistencia de cuidados paliativos está recogida en la cartera común de servicios de nuestro sistema nacional de salud. Luego, es un derecho ya de la ciudadanía que tiene que optar a eso. Y en tercer lugar, en cuanto a la práctica clínica y la práctica profesional, pues es algo que se puede enmarcar en la calidad asistencial, tanto desde el punto de vista médico, profesional, clínico, como desde el punto de vista humano, de la humanización de la asistencia, que desde hace años, muchos años, desde la propia creación del sistema nacional de salud, se viene trabajando. El desarrollo y la implantación y en qué condiciones se implanta, pues, bueno, pues es como todo, como todos los servicios, todas las especialidades de nuestro sistema nacional de salud, es variable, no solo entre comunidades autónomas, sino incluso entre centros sanitarios, ¿no? Pero que nada impide que haya una atención al final de la vida, pues, con la calidad, con los requisitos, con la humanidad que requiere este momento final de la vida. Porque, insisto, no solamente es la ley de autonomía del paciente donde regula que tiene que primar la voluntad del paciente, sino que está incluido en la cartera común de servicios y eso automáticamente se convierte en un derecho subjetivo de las personas de la ciudadanía española en su conjunto, ¿no?